¿Cuál es el resultado? Que bueno, que tenemos muchas cosas, como dije anteriormente, por mejorar y que hay que seguir. Bueno, yo creo que el equipo, a ver, por falta de actitud y por falta de esfuerzo, claramente no es lo que nos está faltando, simplemente tenemos que seguir por una línea de trabajo que nos permita mejorar. Gracias por ver el video.